Estamos en entrevistas para la revista Bombea y hoy estamos con Red O'Clock, bienvenidos muchachos Muy bien, bueno, comencemos esto, vamos fuerte Cada callejón tiene su historia, ¿no? Es la inspiración de muchas de sus canciones, pero bueno, ¿cuál es su historia? Nuestra historia es bien extensa, ¿no? La historia de la banda como tal, sí, es larguita Pues básicamente, si queremos remontarnos a los orígenes de Red O'Clock, así A los orígenes, no, pues Mari y yo llevamos tocando más o menos ya casi 10 años juntos Porque empezamos con una banda de progresivo experimental Se llamaba Citro, entonces nos conocimos ahí, empezamos a tocar Después empezamos a tocar en mi proyecto de pop en español Y íbamos como siempre buscando como un sonido Yo iba buscando como algo que hacer, que nos identificara Entonces nos ganamos un concurso, ¿no? Por ahí local Y el productor nos dijo como Oye, pero ustedes, ¿por qué no hacen rock en inglés? Que eso les suena como bueno Entonces nosotros listo Y así fue que empezó Red O'Clock en el 2008 A finales del 2008 empezamos Ustedes son cuatro Sí Comenzaron ustedes dos Pero ¿cómo llegaron los otros dos? ¿Cómo se compactan? Los otros dos llegan por amigos comunes, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo que por ejemplo el bajista nos costaba la pedalera para tocar Citro Sí, exacto Y estudiaban en, ellos estudiaban en la Cristancho, ¿no? Se conocían los dos Con Bernardo que es el baterista También nos conocimos por una casualidad ahí Que teníamos que tocar un día Y armamos la banda para tocar en un pop de acá, ¿no? En el 93 Y ahí fue cuando Participamos en el festival y ganamos eso Y de ahí surgió Red O'Clock Exacto, ahí fue cuando Ustedes salen prácticamente como la banda insignia del pop Pero ¿qué lugares empiezan a tocar que ustedes dicen Uy, esto sí ya se creció? Ah, sí, mira Pero, a ver Nosotros no empezamos a hacer canciones propias Sino hasta después Ya cuando estábamos terminando en el pop, ¿no? Sí, ya Ahí fue cuando empezamos a hacer nuestras canciones Empezamos ya a enfocarnos en el proyecto Y empezamos a tocar como en el hard rock Y en otros sitios así en Bogotá Y ahí fue cuando sí nos empezamos a dar cuenta Ah, bueno, Rock al Parque, ¿no? En 2009, que fue nuestro primer Rock al Parque Y ahí fue cuando nos dimos cuenta Que la vaina iba creciendo poco a poco Rock al Parque, muy pronto, ¿no? O de verdaderamente dijeron Esto es lo nuestro Eh... ¿Eso fue en junio del 2009? Sí Junio del 2009 Sí, pues simplemente Con el personal Había que hacerlo, ¿no? Exacto, sí Nosotros dijimos, bueno Pasemos papeles, todo, todo Eso fue legal No, no, sí Como todas las bandas de este Sí, en serio Nos tocó Papeles, en el horario Muy juiciosos Y con el primer demo que grabamos Y pasamos Y tocamos en nuestro primer Rock al Parque Y después tocamos en el 2011 otra vez ¿Diferencias de los rock Dos Rock al Parque? Bueno, pero obvio La del 2011 fue en la tarima principal La del 2009 fue en la tercera tarima ¿No? En la nueva que se llamaba ¿Cómo se llamaba? No, verdad Me acuerdo Eco Tarima No me acuerdo cómo se llamaba Pero fue obviamente para diferentes Y además es un escenario en el que sí o sí hay que estar Si estás en el rock de Colombia ¿Qué primi paradas les pasó? En esos días ¿Cuál? ¿Cuálquier? Sí Un montón Una vez para un festival Estaba afinando en camerinos Y pum Se dañó la claveja de la guitarra Y por ahí me empezaron Una Jackson Una guitarra pues que Que es un poco más pesada Para metal Pero pues tocó salir a tocar con esa ¿Qué otra? Fue muy chistoso Porque pues ver a Mario tocando Say goodbye to you Con esa guitarra Como ver a Gilfield tocando con una acústica En la Gilberto Alzate de Avendaño Un día antes Carlos el bajista le dio por separar Saludo a Carlos que está en Barranquilla Separar como dos trozos de hamburguesa Con un cuchillo y la mano así Y pues casi se frega la mano Se cortó la mano Y tocó con guante Vendado y con guantes Y Rock al Parque también lo tocó así Porque Rock al Parque era ese fin de semana Wow Ustedes han avanzado Bello Ustedes han avanzado muy rápido ¿Cuándo empiezan a grabar el primer CD? ¿Eso fue en el 2011? Sí Sí en el 2011 Sí empezamos Eso fue muy bonito realmente Porque estábamos tocando en el Hard Rock Algunos de los toques que hicimos allá Que fueron bastantes Y fue Alejandro Oviedo Que es el productor del primer disco de Hall Effect Y nos vio tocar Y nos dijo Oiga me gusta mucho su música Quisiera producirlos Y así fue Empezamos un proceso de producción con Arejito De preproducción Que era Todas las canciones que teníamos Grabarlas en un ensayo Las escogimos entre todos Las ocho Las nueve que están en el disco Y grabamos esas Eso fue bien bonito realmente ¿Sound from Colombia Se da dentro del estudio? Sound from the Capital Sound from the Capital ¿Se da dentro del estudio? ¿O se da por un proceso que se había dado antes? ¿Te refieres al disco? Al disco Pero no Yo creo que Todo el concepto Claro Las canciones como tal Se dan Bueno Las canciones estaban Ya desde inicios De hecho está la primera canción Que compusimos Say goodbye to you Pero ya darle el concepto Y el nombre Pues claro Fue en el estudio Nos sentamos y decir Bueno Estas canciones Las podemos interconectar así Todas nos dan historias de la ciudad Sí Sí se dio como ahí Todo Y Y no sé Igual Escoger las canciones fue bien difícil Porque hayan unas que nos gustaban más Y siempre hay preferencias ¿No? Exacto Para mi lado son como las más pesadas A ellos les gustan otro tipo Entonces Fue bien difícil Pero creo que lo logramos Y escudimos las canciones Que queríamos grabar entre todos La producción y todo esto Bueno Se da En conjunto a quién Aparte de Alejandro Viado En conjunto a Alejandro Viado No 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 Realmente fue un proceso de la banda Nosotros cuatro Sí Más él No Bueno También estuvo con Andresito Ah bueno Andres sí Estuvo en el edición Que me llevaba Y todas las baterías Eso fue un trabajo Pues realmente Pues no Sí Es complejo Sí Eso fue más Más como En ese momento Fuimos nosotros ¿Cómo llegan a Planeta Terra? Planeta Terra Bueno pues nosotros A ver Yo me acuerdo Que nosotros empezamos Ah Una vez hicimos un tributo A The Killers Ah Y Con Eventro Hicimos un tributo A The Killers En las calles de Bogotá Eh Y desde ese momento Digamos que tuvimos Una muy buena relación Con los Los señores de Eventro Que también le mandamos Un saludo Por ahí A Juan Arbelades Que es un parcero Y Fue una relación Más como De trabajo O sea Que realmente Nosotros tenemos Una disposición Ante eso Bien 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 importante Y es como Trabajar Y dar resultados Para que pasen cosas No como Hacer cierto tipo De vainas Que los llevan a uno A ciertos lugares ¿No? Entonces Eh Después de De abrir Para Foster The People Realmente fue Que ellos dijeron Oiga esta banda Va bien Les va bien en vivo Tocan muy bien Pues pongámoslos En Planeta Terra Y nosotros pues Obviamente súper agradecidos Por la oportunidad Y nos fue súper bien ¿No? Que se ríen No nada Perdón ¿Conocieron a A Foster The People ¿Alguien conocieron En Planeta Terra? Eh En Foster The People Sí Los conocimos a ellos Y también en Planeta Terra Ah Yo le pedí autógrafo A Emily ¿Y qué? Por mi novia Bien Bien No quería Pues me pasó una anécdota De esos que tú dices Pero mi parás Bien chévere Cuéntanos un poquito ¿Qué pasó? Pues Salió Emily ¿No? Por fin a A firmar los autógrafos De los fans Que estaban ahí Y estaba Y me da mucha vergüenza Tener que contarlo Porque realmente Tiene mucha pena Estaba ella ahí Entonces yo llegué Y le dije Amy Este es un autógrafo Para mi novia Que es un regalo Que le quiero dar Y ella firmó el autógrafo Y pasó el lapicero Al bajista ¿No? Y yo me fui El tipo quedó como O sea Me dio un poco de pena Había intentado La bandida firmar Y pues Me dio pena No me di cuenta Un saludo Si nos ven Qué pena Te vino el Festival Centro ¿Qué tan representativo Fue eso para ustedes? Pues empezar el año Pues fue empezar el año Con un festival Con bastante acogida ¿No? Yo personalmente No lo conocía mucho Pero cuando llegamos allá Y vi toda esa cantidad De gente que asistía En enero Que es un mes Muerto Pues sí Relativamente muerto Para el entretenimiento Sí Entonces fue muy chévere Nos fue muy bien De hecho ahí estrenamos El primer tema en español Se llama Subir al tren Y la gente Lo recibió Muy bien Hablemos de eso Ese cambio De inglés a español ¿Por qué? Primero el por qué No pues Lo que decía ahí Ahorita Atrás de cámaras Es un tema Pues una decisión Como unánime Realmente Porque Pues porque obviamente El grueso del público Aquí es de habla hispana Y pues Latinoamérica Es un mercado bien grande Antes de competir afuera ¿No? Y es nuestro idioma Y es Es como nos comunicamos diariamente Entonces creo que es una razón Pues lógica Y evolucionar un poquito también Y probar ¿No? Probar a ver qué pasa Porque Pues definitivamente Algunas canciones funcionan en inglés Pues seguirán haciendo en inglés Y otras en español Pues también O sea Está bien Está bien hacerlo ¿Qué tan duro fue ese proceso de creación? No solamente para ti Sino para todos Fue Sí Sí Fue Fue Menos mal Hubo como una transición Pero Pero pues al principio Como que no nos adaptábamos mucho Llevábamos ya trabajando En ese idioma Y ya La banda tenía un sonido Al cambiar a español Pues Es totalmente diferente Sí Y además Que no estás acostumbrado De hecho A escuchar música Yo escucho música en inglés Todo el tiempo Mucha música en inglés También Sí Y además Pues lo que decíamos siempre Es que se pone el respeto A los señores Que hacen rock en español A los que siempre lo han hecho bien Pues eso es un género Eso es un género Completamente diferente Que todos los desmanejan O sea Es complicado Y lo que Lo que te decía antes Caer en el tema De lo ridículo Es muy fácil Cuando uno Intenta como Poner como referencias O metáforas En español Es complejo O sea No caer en el En la redundancia En la trascendencia Ahí Es innecesaria ¿No? En ese cambio De inglés a español ¿También hubo algún cambio De sonido O alguna experimentación? Sí Soy más pesado Diría yo Pues Sí Más pesado No lo sé Yo la verdad Pienso que No me tiré así Más nuestro sonido No Lo chévere de cantar en español A como sonar Red o Clock Es que ya empezamos a sonar A nosotros Porque 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 sí Igual Igual ya Primero el cambio El idioma Ya es una cosa Ya seria ¿No? Y segundo Como empezamos a hacer Ya los arreglos De las nuevas canciones Un poquito más Más energéticos Diría yo No sé Más rockeros Y ya nos estamos separando Un poquito del indie Que era lo que queríamos Porque Si bien fue una influencia Importante para la banda Cuando arrancamos No es la La principal Entre los cuatro Bueno un cambio Implica nuevas cosas Ustedes en que andan En estos días Componiendo Pues yo ando Sí Ensayando Trabajando Si no Toca Estamos como ensayando Y estamos haciendo La preproducción De las canciones En español Para que vamos a grabar Que vamos a grabar Un par Por ahí Entonces Estamos en eso ¿Con quién están trabajando ahorita? ¿En ese proceso? En estos momentos Nosotros Los cuatro Los cuatro Creo que al principio Es bueno que la banda Que ha sido La que siempre ha estado Pues Sea las que vote las ideas Y las desarrolle Y claro Entraremos a trabajar Con No sé Con el que venga Sí Pues por ahí Les informaremos después Listo Y cuéntenos Bueno ¿Qué toques vienen ahorita? ¿O qué tienen por ahí preparado? Creo que el 26 de marzo Tenemos que tocar por ahí Ah sí No tengo ni idea Tenemos que tocar por ahí En vivo en la superestación Eh Online Eh Tenemos Eh No, no sé Tenemos un par de cositas por ahí Pero en este momento No me acuerdo No me acuerdo bien ¿Van a hacer algo a nivel nacional? ¿Van a volver a salir? Sí Pues ese es el plan Que tenemos con el Con el management Ellos están como haciendo Un tema ahí estratégico Una girita nacional Con las otras bandas de la casa Y estamos ahí Ahí planeándola A ver qué Listo Y háblenos por último Un poquito de su CD De su CD Que ahorita nos están vendiendo A cinco mil pesos Sí Sí Fue un formato realmente Yo lo tengo por ahí Pero no ¿Lo tiene ahí? ¿La maleta? Por ahí debe estar la maleta Un formato Pues que decidimos Primero que todo No prensar Decidimos hacerlo En una tarjeta de descarga Ahí En ese bolso Eh La tarjeta de descarga Lo que hace es como Generar como Que podamos subir Más contenido ¿No? Y Y creo que ya lo encontraron No, no, no Es que hay Oh, sí Eso Gracias producción Nosotros quisimos presentar Este formato Bueno, no La bolsa No muéstralo La bolsa Pero es esto Ese es nuestro CD Usted lo que hace Es simplemente Descargarlo Y ya Lo importante Yo creo que Hoy en día De este tema Es Obviamente Pues Todos quieren verle Sus CDs Y todo el cuento Pero lo importante Es que la música Se escuche Y que vayan a los La difusión La difusión Es lo más importante Para nosotros Por eso fue que Quisimos hacerlo En este formato Mucho más Como adquible ¿No? Y a 5 mil pesos Pues está bien de precio Y pues No importa es que la tengan ¿No? Seamos sinceros Ya Solo la gente Escucha música En sus En sus reproductores Exacto En sus reproductores Lo chévere De las cosas Es que ustedes Bajen Lo ponen en su teléfono Reproductor Y ya Lo importante es eso Que se los oyen Y después vayan en vivo ¿No? ¿Y Hey Hey You? ¿Qué estamos haciendo? En este momento Hoy creo que están Rodando la última parte Del videoclip Vamos a lanzar Videoclip con la canción Y es el último sencillo Del disco ya Para empezar a A lo nuevo Porque vamos a tener Como nuevo Nueva imagen Y nuevas cosas Listo muchachos Ahora invítenos A sus redes sociales Ok Entonces Empieza usted Empieza Porque yo siempre me aconsejo Nada En nuestras redes sociales Pues primero que todo Nuestra página de internet Oficial www.redoclug.com Estamos en Facebook Facebook Slash redoclug Estamos en Twitter Arroba redoclug Y estamos en YouTube En el canal De Redoclug también Y en Instagram En Instagram Estamos Simplemente en Google O por Google Redoclug Y aparece todo A ver qué aparece Listo muchachos Gracias Estamos para Entrevista Bombea Y les agradecemos Estar hoy con nosotros Vale Muchas gracias a ustedes Y les mandamos un abrazo A todos los que Fieron la entrevista Y entenderon un poquitico De cosas Que no debían enterarse Prena Visita revistabombea.com En SoundVip Suenas bien ¡Suscríbete al canal!